Bueno y hoy vamos a leer el tarot, vamos a leer las cartas egipcias a Yendri que está cumpliendo años Le deseamos mucha suerte, nuestro primer arcano se llama la cautela Aquí lo podemos ver, cautela No permitas que el materialismo y los perjuicios nublen tu percepción de la realidad Busca siempre ver en el interior de las personas, o sea, sé cautelosa La segunda carta es la especulación El día de hoy es mejor momento para decirle a alguien que lo necesitas No especules, no pienses, no reacciones, déjate llevar Sé lo que eres porque hoy es tu día Nuestra cuarta, tercera carta es la purificación En esta te podríamos decir que no te podrás mantener al margen de esperar un cambio Tienes que intervenir y tomar algunas decisiones En otras palabras, te debes de purificar efectivamente Yendri, como última carta Te tenemos el conocimiento Y como conocimiento, pues En estos últimos años has iniciado algo En lo cual ya has caminado bastante Y el conocimiento sigue No te detengas Te deseamos un feliz cumpleaños Y tus números de las fuertes son el 37, el 72, el 68 y el 71 Felicidades Y el tarot es cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!